Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien y en el video de hoy les voy a contar sobre una página de vestidos para niñas. Ahí va la introducción. Últimamente a mi hija Micaela, que tiene 3 años, le ha encantado, le ha encantado vivir la vida disfrazada de un personaje. Y yo por lo regular los vestidos que había tenido, les cuento que se los compraba en la tienda de Disney Store, porque eran como que los que más se parecían a las verdaderas princesas que ella veía en la tele. Y de calidad, pues, no sé de calidad, porque algunos sí están como que bien, pero yo digo que como que los disfraces manejan como que el mismo tipo de tela, nada más que los de Disney Store, a los de Paris City o Paris Land, se me hacían como que más bonitos, como con más detallitos los de Disney Store. Entonces por eso yo los compraba ahí. Cabe mencionar que por lo regular, y quiero decir la mayoría, todos, se los he comprado como en descuentos. A veces hacen promociones, a veces tienen ciertas tallas, o en internet a veces ponen 50% o 70%, y los disfraces que tiene mi hija siempre son comprados con descuento porque son los mismos. Entonces, o sea, no hay de que Blancanieves sea de un modelo ahorita y mañana va a ser de otro. Pero entonces, eso me hace sentir orgullosa. Claro que sí. Pero entonces, Mika los estaba echando muy rápido a perder porque salía a jugar y quería salir en sus vestidos. Y entonces dije, tengo que salirle comprando más seguido vestidos, pero no siempre están en descuento. Si sabes, o sea, a veces cuando yo veía uno, pues ya se lo guardaba, ya cuando se lo quería poner. Pues entonces los iba a romper, salía a jugar en la bicicleta, en los carritos, y los rompe. Entonces dije, no, tengo que encontrar unos vestidos para que ella ande como por la casa y viva la vida porque a ella le gusta andar disfrazada de diferentes personajes. Entonces, vi esta página y les voy a enseñar algunos de los que pedí, y les voy a decir mi opinión acerca de estos vestidos. Claro que sí. Eso es lo que vamos a hacer. Acaba de mencionar que, yo no sé, ¿verdad? No sé si todos los vestidos de la página sean así, pero estos que me llegaron aquí a mí me gustaron, pero no creo que yo se lo... Por ejemplo, si mi hija va a cumplir años y su fiesta va a ser de, no sé, de Ana, de Elsa, yo pienso que no se lo pediría porque, no sé. Siento que sí están bonitos, pero... Pero no sé, hay algo en la tela, no sé. Está, no sé cómo explicarlo. Pero bueno, entonces yo digo como que estos son vestidos, a mi opinión, como para jugar. Si a tu hija le gusta disfrazarse todo el tiempo y no quieres estarle comprando siempre, siempre los vestidos caros, pues igual puedes tener estos que también son bellos, son lindos, pero no están tan baratos porque creo, si mal no recuerdo, de toda la orden fueron uno, dos, tres, cuatro. Fueron cuatro vestidos y fueron como entre 25 y 30 dólares, sin contar el envío, pero el envío en estos me hace que es barato porque son como que te lo cobran por peso, entonces los vestidos son súper ligeros, entonces no está tan caro el envío. Creo que es el envío express, así el más rápido, así, creo que estaba como en 12 dólares, entonces el... A ver, creo que también tenían como... No sé si tenían uno gratis. No, no creo que tenían uno gratis, pero sí, están medio baratos. Oh, y también fíjate muy bien, fíjate muy bien en las tallas porque, no sé, para mí es complicado porque eso de que de 100, 110, 120, no le atiné muy bien porque vamos a empezar con este que no es como de disfraz, pero este, según eso, yo se lo pedí para la Isabelita y yo no me acuerdo qué número lo pedí. Aquí dice el número 7, pero pues no me acuerdo si era 100, 110. Y pues obviamente, o sea, está súper bonito, vean. Y la tela, no les quiero decir que es una tela súper bonita, pero está cómoda. Me está lindo, no se ve así como que... No es de esa tela que te da calor. Ay, yo no sé por qué los chinos hacen todo con esa tela que te da calor. Pero supongo que ha de ser la barata. Pero bueno. Y entonces lo pedí para Isabela, pero obviamente no le queda a Isabela. Le queda a Mica. Este le queda como blusón. Te tengo que poner pantalones abajo a Mica y le gustó muchísimo y se me hace, no sé, se me hacen esas cosas modernas y creo que sí es, no sé. Les voy a dejar los links en la que gente tiene información, pero creo que este estaba como en 4 dólares más envío, pero el envío creo que, pues te viene siendo como 2, 3 dólares. Se me hace súper bien de precio. Y el siguiente también está súper bonito. Este sí me gustó muchísimo la calidad. Este sí se me hizo que era así un vestido como de esas tiendas que encuentras en Instagram y creo que su precio era como de 6 dólares y no sé qué talla sea. 110. 110, pero también es como que se estira tantito. Entonces la tela es como más cómoda y todo... Entonces no es un disfraz. Sí, yo creo que sí se lo voy a poner para algún evento o algo para salir. Porque este está muy bonito. Les dejo los links en la que gente tiene información. Y aquí la cosa es este, que este también se lo pedí 110. Pero vean el tipo de tela que es. Es de esta tela como... Pues yo no sé qué tela sea. Es una tela dura que no da de sí y este sí no le cierra. Está bien porque lo va a usar para jugar. Entonces, como van a ver en la imagen, lo trae abierto de atrás, pero de repente les voy a enseñar la capita, entonces no es como que tenga que tenerlo cerrado. Si voy a salir a la tienda o algo, pues le pongo una blusita de esas blancas abajo. Me encanta cómo queda el tool de aquí. O sea, no te voy a decir que es el vestido más, más fino del mundo, pero para que tu hija juegue, lo ensucie. A mí se me hace que está bien. El tool se me hizo súper bonito y tiene un tool más grueso aquí adentro para que como que se vea más amponcito y trae todavía un fondo azul. Entonces, este creo que es el de Cenicienta, pero a mí no se me hace que sea el de Cenicienta. Y tiene aquí unas cosas que, la verdad, a mí esto se me hace medio extraño, pero tiene esto, un diseño aquí. A mí le encantó y viene con su capita. Vean. Así se ve el de Cenicienta. O el de Belle. No sé, ¿no? El de Belle, no. El de Belle, ya. No sé. Pero esta está bonita. Está bonita, aunque a mí no creen que le gustó mucho que se la pusiera. Y entonces, eso venía, se me hizo súper bien. De hecho, también me hace falta otro, el de Ana. Ese yo creo que el de Ana fue el que más le gustó y el que más me gustó a mí en cuanto a detalles, en cuanto a todo. Mi hija está tomando su siesta y lo tiene puesto. Entonces, no se los voy a... Bueno, no se los voy a poder enseñar ahorita, pero le tomé video. Entonces, vayan a ver el video. Ese, sinceramente, se lo está poni, 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 poni. Entonces, yo siento que lo va a echar a perder, pues, muy pronto. Y yo creo que sí lo voy a tener que pedir más, sinceramente. Porque ese realmente le gustó muchísimo. Los detalles, le quedó perfecto. El de Ana se lo pedí talla 120. 120. Y le quedó bien. Le quedó bien, bien, bien. Y mi hija tiene 3 años, pero sí es un poquito más grande que las otras niñas de 3 años. Entonces, básate en eso. Es que a mí se me hizo bien extraño eso de elegir las medidas. Yo creo que ahí sí te la juegas. Porque, aunque venía... Viene una tabla de mediciones y todo eso, pero como que yo me basé. Yo pensé que el de 120 no le iba a quedar porque lo había pedido muy grande. Y fue el que mejor le quedó en las de 110. Si la tela no estira, pues, no sé. De todas maneras, si tú tienes dudas, yo siempre les aconsejo. Y irse por una más grande. Porque si te vas una más grande, ya lo necesitas. Pues, igual la llevas con una costurera o algo y te lo arregla. Y si lo pides chiquito, pues, ¿cómo se lo metes, verdad? Yo pienso. Pero, bueno. Hermosas, pues, hasta aquí llegó el video. Espero que... ¿Qué estoy diciendo? Yo no sé, como que me estoy muy propia. Pero, bueno. Pues, espero que les haya servido. Y, de verdad, quise compartirles esto porque yo sé que muchos de ustedes son mamá y tienen hijas. Entonces, es como que un tip. Yo no les estoy diciendo que vayas y compres mil vestidos, pero te estoy dando como que una recomendación. O sea, un tip y tú ya sabes. Tú vas a la página y dices, ah, mira, yo pienso que está bien. Yo pienso que no está mal. Y a veces ahorita vas a ver cómo le quedan a Mika. Y pues, tú ya... Tú... Tú consideras, ¿verdad? Tú tomas las decisiones. Pero, bueno. Les recuerdo que en la cajita de información les dejo los links a las prendas y también les dejo los links a mis redes sociales para que me sigan por allá. Estoy emocionada porque en Instagram casi llego a los nueve mil. Así que síganme por Instagram y díganle a su tía y a su hermana y a sus primas que me sigan por Instagram para que llegue a los nueve mil. Y también que se suscriban. Porque se me están pasando los meses otra vez y no llego. Pero, bueno. Ok, hermosas. Les mando un abrazo bien, bien grande. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Oigan, yo sé que me van a preguntar. El avión que traigo es este de Nex. Y es el... Beauty Mark.